Bueno, estuvo en un principio Paul y ahora se sumó el Ojo, que es un luthier que conocimos, que nos hizo un par de viola a nosotros, y bueno, ahora lo pegamos de asistente. Yo arranqué a construirle guitarras a los chicos, porque mi profesión es luthier, entonces yo fabrico instrumentos, hago mantenimiento y reparación. Entonces empecé a trabajar con ellos, haciendo reparaciones y mantenimiento, y después empecé a construir instrumentos, los cuales hoy tienen dos cada uno, dos Pablo y dos Emiliano. Y bueno, me hice un lugarcito como stage, ahí asistiendo a Pablo. Y Paul nada, en un principio bien, pero después me empezó a bajar el equipo, y se transformó en mi enemigo en el escenario. Y bueno, y a veces no choca con el músico, porque de hecho nosotros trabajamos para ellos, o sea, acá los músicos, las estrellas son ellos, nosotros trabajamos para la banda. Pero bueno, a veces uno tiene que luchar, bajarle un poquito el volumen. Por orden del sonidista, pero yo después me lo subo igual, no me importa. Ya le dije a Paul, Paul, sos malo, Paul. Y con el volumen es difícil de llevarlo, porque uno prueba sonido con el volumen en siete, y él apenas sube al segundo tema ya está en diez. Entonces es la lucha que tenemos siempre con Pablito, pero bueno, es la naturaleza de él como músico, y está bien que lo disfrute a su manera. Así que nada, eso es lo que tiene Pablo, que siempre el equipo en diez. Sí, y si tiene once, y yo creo que lo pondría en once también. Obviamente vamos todos aprendiendo de esto, viste, porque vamos aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Está buenísimo, y Ferro no sé lo que va a ser, va a ser una locura, porque yo fui a ver a La Renga, Ferro, y nada, o sea, estar ahí va a ser también un flash, viste, pero bueno. Y son todas esas cosas que uno vivió de fanático en su momento, de ir a ver a los Stones también, viste, de decir, uh, qué pasará ahí atrás, y después vivirlo, es como que estamos tocados, viste, por la varita. La verdad que, no sé, agradecerle a la gente, a todo lo que nos hace llegar hasta acá. ¡Gracias!